...naurala, la condición, ¡Arriba, Cricol! ¿Cómo están esos ánimos? Yo quiero aquí, a... ¿No está un cubier por ahí, don Javier? Ese pobre anda jalando bojote acá, rato, ¿verdad? Queremos aquí a la licenciada Diana, queremos también a la licenciada Carla Molina, que nos vengan a ayudar acá. Quiero hacer el informe para el pueblo de Colón. Hoy, queremos agradecer al Crael, porque Crael hizo una barbacoa y reunió 5.000 empilas. ¡Cuál es el aplauso! Queremos agradecer al pueblo de Colón, que comprando gorras, cantimploras, pulseras y otros profesionales, logramos reunir 5.000 empilas. Queremos agradecer a todos aquellos que nos compraron hamburguesas en la noche de México, cuando vino Juan Gabriel, de esa actividad hicimos 16.564. Queremos agradecer a Elis Fakery, Elis Fakery, Elis Fakery, porque nos donó unos mini pasteles, de los cuales yo compré uno y cuando pedí más ya no había, 4.420. Queremos agradecer a todos aquellos que donaron para el bingo. Solo me acuerdo de mi amiga Rixi, el resto no me pasaron la lista, así que yo le agradezco a los que yo tengo ahí cerca. Gracias Rixi por donarnos, ¿verdad? Y al resto de empresas que donaron adornos y un montón de cuestiones que en su momento vamos a hacer llegar el reconocimiento. Ahí se hicieron del bingo 10.300 empilas. Ayer se retiraron las alcancías en diferentes lugares de la ciudad y se reunieron 24.163 empilas. Y ahorita, con la ayuda de los voluntarios y del personal de COPECO, se reunieron 16.630 empilas. Un saludo por día para don Carlos Padilla, que seguramente está al tanto de la transmisión. Un saludo cordial para todo el personal de Motosport Center, su mototienda de confianza. Queremos desearles que Dios les bendiga grandemente. Ahorita me están dando más datos ahí en el papelito para dar cuentas claras y que no quedemos después preguntando, ¿verdad? Y al fin, ¿cómo fue? Y ¿cuándo se reunió? Yo agradezco a Carla, a Azulge y a Diana por tenerme al día esos informes para poder compartirlos con ustedes. Agradecemos nuevamente al personal de Cricol, un personal que va de oro. No solo los colaboradores, sino también los practicantes que tenemos desde Tegucigalpa y de cualquier otro lugar. También tenemos a José de El Salvador, me parece haberlo visto en la mañana, o soñé. Allá está José, hombre. De que como es grandote igual que yo, se me pierde cada rato. También tenemos un saludo hasta Bonito Oriental. Jugo Stuti hizo allá en Bonito Oriental una actividad donde empezó a vender licuados y nos donó de esa actividad, ¿verdad? Se recaudó 4.800 lentilas hasta Bonito Oriental. Todavía no llego ahí. Y de la moto, yo quiero que usted diga la cantidad. Don Carlos, gracias Don Carlos, gracias familia Padilla, gracias Motosport Center, gracias a la empresa que también les apoya, ¿verdad? y al personal que ha colaborado también. Juntos vamos a cantar ese número. Señores, de la moto, solo de la moto, esa moto que vale 42.000 pesos, la hubiéramos dejado para Cricol, o lo hubiéramos vendido, hasta habíamos llegado. Pero quiero decirle, pueblo de Colón, que le hemos hecho esa moto, ciento... ciento cincuenta y siete mil novecientos... ciento cincuenta y siete mil novecientos... ¡Espírate la moto! ¡Diplicamos! ¡Diplicamos! ¡Diplicamos la cantidad! Gracias, 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 porque el pueblo de Colón nos tiene confianza, porque el pueblo de Colón sabe que nosotros tratamos de mantener al día las cuentas, y créanme, que la gente que tenemos en Cricol es gente que vale oro y que tiene temor de Dios, y nos llevan al día las cuentas. Así que no tenga pena. Ahora quiero que... Este honor se lo quiero dar a Carla y a Diana, para que nos informen cuánto es el monto total de todo lo que sumamos. Los pastelitos, los promocionales, los jugos, el Día de México, la moto, etcétera, etcétera. ¡Venga! Buenas tardes a todos. Estamos contentos, agradecidos con Dios, con cada uno de nuestros colaboradores, de nuestros voluntarios, todas las personas que han sido parte de esta jornada de solidaridad. Hoy podemos cerrar con mucha satisfacción, licenciada Diana, hemos hecho un trabajo en mi equipo hace seis meses, y creo que este es el resultado, con todo el equipo de colaboradores y todas esas personas que dicen sí a todas las actividades que hemos organizado. Muchas gracias, pueblo de Colón, muchas gracias a todos los amigos del extranjero que también compraron queso polé. Muchas gracias a cada uno de los empresarios grandes que se sumaron. El resultado de hoy es el esfuerzo de cada uno de nosotros del apoyo, colaboradores, voluntarios y todo el departamento de Colón. Y vamos a decir al mismo tiempo cuánto se ha recaudado que se quiero adelantar que es solamente el lunes, el martes o el miércoles estén pendientes porque vamos a dar un informe total, todavía tenemos un dinero en efectivo que debe de ser depositado a primera hora del lunes, pero esto es lo que tenemos depositado ya en nuestras cuentas, lo que hoy se ha recaudado y es un total de 244.783 respira. Gracias a todos los jóvenes de Colón. Estamos contentos y agradecidos que esta cuenta son para ustedes. Esto es gracias al esfuerzo, al trabajo y a todas las personas que han aportado, que han depositado en un botellón, en una alcancía y han comprado un boleto que han aportado a todas las actividades que hemos logrado. 244.783 muchos pesos. Vamos a llegar al cuarto millón. Les aseguro, con el efectivo que ustedes dicen, solo nos falta, vamos a ver, 244, nos faltan 6 mil pesos para llegar al cuarto millón. Ya, en una libre, pero gracias a Dios, gracias al pueblo de Colón, gracias a las empresas, gracias al gobierno, porque sea como sea, ahí tenemos a los voluntarios, gracias a usted, a usted, a usted que nos está viendo a través de esta transmisión, ¿verdad? Somos un equipo, Cricol es marca, Cricol es marca a nivel nacional, casi llegamos al cuarto millón. Si alguien nos quiere echar una llamadita, ¿verdad? Si nos quiere decir, yo quiero que se vayan con el cuarto millón, es bienvenido, alguien que nos quiera regalar los 6 mil pesos y llegamos al cuarto millón, señores, solo nos faltan 6 mil envías para llegar al cuarto millón, claro que sí, eso es Cricol, yo sé que por ahí está ese bien tío, pero bueno, el miércoles hará una conferencia de prensa para poder saber si llegamos al cuarto millón, pero en los que estamos en la rifa nos pueden echar la bendición, pues, ¿verdad? De llegar al cuarto millón y todavía hay boletos, dice, José, vamos a proceder a la rifa de la moto, entonces, procede. Adelante, vendimos cantidad de boletos y en esta tarde se ha llegado el momento, vamos a ver quién va a ser el afortunado, los boletos de Carla Molina y se quedan los ganadores, vamos a ver cómo estaban, la dinámica va a ser la siguiente, el tercer boleto que saquemos va a ser el boleto ganador, hasta el tercero, el primero que saquemos va a ser gracias por participar, el segundo gracias por participar y el tercero va a ser el boleto ganador, hay que mover mucho, mucho la zómbola porque vamos a ver la moto tiene dueño y hoy vamos a saber quién es este afortunado, ¿quién se la va a ganar? ¡Gan! aquí hay muchos entusiasmados, gracias que a todos los que nos están viendo en vivo a través de sus negocios, de sus casas, estuvieron muy pendientes, estamos esperando que vengan a abrir la tómbola, hemos vendido muchos boletos nuestros colaboradores, estuvimos los fines de semana vendiendo en el mall, anduvimos en cada una de las partes del comercio de Tocóa, Colón, los voluntarios en los municipios también hicieron su aporte, se sumaron a este proyecto de amor en esta jornada de solidaridad, y a pronto, pronto, pronto llamamos al dueño de la motocicleta, gracias a cada una de las personas que apoyaron en la compra, que boletos, 50 lempiritas, y se van a llevar la moto. seguimos dándole vuelta a la tómbola, ya está mareada, la moto, Josefina se quiere ir, se quiere ir, no importa, dice, a ella no le importa para dónde se la lleven, pero ella no quiere estar en Cricol, ahí encerrada, ella nació para ser libre, y entonces, esta tarde la vamos a liberar, vamos a ver para dónde se va la moto, y otra vez se perdieron las llaves, todos los años me toca echarle cegueta a este candado, y por más que me dijeron Josué, este año no pasa, este año no pasa, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto, a ver si son las llaves esas, a ver si no son las llaves del ropero, doña Carla, y abrimos la tómbola, señores, ya está listo, vamos a meterle mano, vamos a meterle mano a los boletos, no, todavía no mejor, todavía no, todavía no, pregunto, hay alguien que todavía tiene un boleto, véngase, 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 porque si no, procedemos ya a la rifa, tenemos un primer lugar, tenemos un segundo lugar, y tenemos un tercer lugar, pero el primer lugar es que se lleva la moto, a ver con quien casamos a Josefina esta tarde, a ver, a ver, vamos a ver, y ahora sí, ya estamos listos, tenemos acá la licenciada Diana, y la licenciada Carla Molina, vamos a ver, vamos, ayúdenme a despellejar esta cosa, porque ya esto tiene que quedar, la última vuelta, la última vuelta, que se maree, que se maree, ahí estamos, ahí estamos, falta todavía creo que aquí faltó, ah no, ahora sí, ok, venga, venga amigo, vamos a tapar los ojos, meta la mano, meta la mano, no, más adentro, hasta el fondo, revuelva los boletos, revuelva, eso, revuelva, ¿qué pasó con los camarógrafos? hay que estar acá, con la cámara ahí adentro, para que se mire, agárrenlo ya, tráigaselo, tráigaselo, ahí está, ahí está, aquí está, Diana, ¿quién se lleva al tercer lugar esta tarde? El tercer lugar, se va hasta Colonia Tuyapa, por Novia Zavala, Novia, pase por su premio, tenga su premio, venga, 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 fuerte el aplauso, premio, 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 ahí, socio, creadora de una camiseta, y un, pachón, para que lleve su aguita, gracias, por participar, ahora, el otro niño, ahora usted, aquí no lo ha sacado usted, bueno, vamos a ver, vamos a marear otra vez los boletos, ya, otra vuelta, y ahora le abrimos la urna para que meta la mano, le tapamos los ojos, revuelva, 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 váyase hasta el fondo, hasta el fondo, ahora sí, agárrenlo, atrápelo, cáigalo ya, otra vez, ahora le toca a Carla, cantar el boleto ganador, Freddy Flores, de Barrio Buenos Aires, lo vendió Gabriel Flores, el boleto, muy bien, ahí está, ahí está el boleto, pase a Cricol por su premio, pase a Cricol por su premio, ahora, ahí viene un tercer niño, este es el niño, que tiene la mano santa, vamos a ver, te bañaste hoy hermano, seguro, porque si no te bañaste, no te toca, y tienes que tener una mano limpia, para poder ver, quién se lleva la moto, la moto será para todos, o la moto será para Miliona, o para dónde se va la moto, vamos a ver, venga, le tapo los ojos, hasta el fondo, revuelva, 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 agradecemos a TVT, Canal 5, puede estar cubriendo la noticia, ahí está, agármelo, ya, ya, ese, y ese se lo vamos a traer a Mayra, venga Mayra, para que Mayra, nos cante el número, este es el número ganador, que ñañarás, que miedo, no puede ser, la moto se fue lejos, la moto se fue lejos señores, se fue para donde, no tiene idea, para dónde se va la moto, solo díganme, para dónde se va la moto, Tegucigalpa, la moto se va para Tegucigalpa, la moto se va para Tegucigalpa, y quién es el que se ganó la moto, Ángel, Arate, Ahí está, ahí está, se va la moto para todos, se va la moto para todos, se va la moto para todos, la moto se va para todos, se va la moto para todos, se va la moto para todos. Bueno me la llevo, gracias. ¿Se la ganó? ¿Se la ganó? Tranquila, denle agua, denle agua, denle agua. Estoy nerviosa, estoy nerviosa, compréndame. Te quiero aportar la Martínez. Te quiero aportar la Martínez. Denle, denle, a la próxima le compro el nombre, yo quiero suerte, así, así, ahí estamos, muy bien. Muy bien, gracias, 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 pueblo de Colón. Aquí estamos, entonces, queremos las palabras de Magra, que era representante, que otro muchacho en el Motosport Center venga, por favor, para que ustedes nos digan unas palabras aquí a la ganadora, para que ya hagamos entrega oficial, ¿verdad? Aquí está, se va a hacer una llamada a la persona que ganó, y usted le va a, usted le va a hablar. Hola, hola, no se escucha Emilio, adivina qué, adivine. Hola, un ángel, usted ha sido el gran acreedor de la motocicleta, de la rifa que tiene Cricol. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy feliz. Bueno, la taca ni me tocó traerla. ¡Gracias, gracias! Gracias a Cricol y sus colaboradores por estar en este gran proyecto. Este proyecto presionó hace muchos años atrás, y a usted la licenciada me dice, ¿se acuerdan? Me dice, cuando un día yo fui, me dijo usted, vamos a gestionar una moto. Eso hace muchos años atrás. Créanme que don Pablo Padilla y Eva Huarte, en sus empresas, siempre estarán colaborando con Cricol en esta causa. Y créanme que estamos muy agradecidos que nos tomen en cuenta. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, lo hicimos con la primera moto, ¿verdad? Don Carlos nos regaló la primera moto para que el Cricol, pero dijimos, no, mejor la vamos a trabajar. Y así hemos aprendido, ¿verdad? Que se le multiplica, se multiplica la plata. Ciento cincuenta y siete mil, creo que se le hicieron a la moto. ¡Gracias, Colón! Nos retiramos de esta transmisión. ¡Serás a la próxima! ¡Feliz año! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todos! Gracias, pueblo Colón. Gracias por su apoyo. ¡Buenas tardes!